Nunca te gustó Mi libertad No me creíste Ahora todo va a estallar Me conociste así No me quieras cambiar Como un timelapse Que gira y gira Sin parar Oh no No hay luz Ni tiempo y nada es tan real Oh oh Girando está Oh 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 Sentir peligro es natural Cerrar los ojos y ver Oh 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 La vida Pasan un timelapse Oh 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 Hoy un vértigo asesino Me acosó Ya no hay excusas El aire se comprimió Ni el polvo de tu dios me podría calmar La soja y el cuello ya me empieza a asfixiar Oh no No hay luz ni tiempo y nada es tan real Oh 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 Girando está Oh 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 Sentir peligro es natural Se dan los ojos y ver Oh 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 La vida Pasan Oh 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 No hay nasıl Soy No hay güzel No hay genial EstáN mystica Soccer No hay No hay No hay No hay La belleza de esta vida, oh, es tan efímera en el ser Saboreando en lo perverso, un oasis de placer Girando está, oh, sentir peligro es natural Cerrar los ojos y ver, oh, la vida pasa en Wands and Lapses Cerrar los ojos y ver, oh, la vida pasa en Wands and Lapses Cerrar los ojos y ver, oh, la vida pasa en Wands and Lapses